El presidente de la Asociación de Clubes Europeos, ECA, Andrea Agnelli, aseguró que es optimista sobre la posibilidad de que la tecnología VAR, árbitro asistente de vídeo, se aplique en la Champions League y en la Europa League a partir del 2020. Agnelli, que también es presidente de la Juventus, dirigió una reunión de la ECA para celebrar el 10 aniversario de la asociación, y subrayó que la VAR es algo irreversible. El VAR no se usa solo en Italia, ya está en Alemania, empieza a difundirse en Inglaterra, en la Copa Nacional. Ha sido adoptado también para el próximo Mundial, es un proceso irreversible, afirmó en la rueda de prensa posterior a la reunión. Sin embargo, pese a que el VAR todavía no ha sido introducida por la UEFA en la Liga de Campeones y en la Liga Europa, Agnelli confía en que esta tecnología terminará difundiéndose en toda Europa. Debemos respetar los tiempos de la UEFA sobre este tema, del VAR porque tiene que entrenar a los árbitros para que sepan relacionarse con los asistentes de vídeo. Esto vale para todas las federaciones de Europa, afirmó. Somos positivos para que desde 2020, el VAR, sea algo internacional, agregó. Agnelli participó en un evento en el que también estuvieron los presidentes de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y de la UEFA, el esloveno Alexander Zeferin, además de 163 delegados de clubes europeos afiliados a la ECA. En la reunión, el organismo presidido por Agnelli promovió una serie de propuestas para garantizar más tiempo de descanso a los jugadores y para mejorar el juego limpio financiero, en concreto, si la diferencia entre los gastos y los ingresos de un club en el mercado de fichajes supera los 100 millones de euros de déficit, la UEFA podrá investigar inmediatamente las cuentas de dicho equipo y pedir explicaciones. Gracias. Gracias.